El terror duerme en la noche. El infierno se está por desatar. Sí, es el hombre bobo. Un monstruo subnormal que habita en la frontera de lo humano. Una pesadilla que se prolonga en la eternidad. ¡El horror! ¡El horror! ¡Qué increíble! ¡Soy el hombre invisible! ¡Le hice lo posible para traerle algo bebible! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Voy a ir a pescar! ¡A los vagos, a los vagos, a los vagos! ¡El hombre bobo! ¡Sí, el hombre bobo! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Están violando el amor! ¡Auxilio! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, buenísimo! ¡Batman! ¡El hombre bobo! ¡Puro la luna! ¡Helado! ¡Ah, ah, ah! ¿Tenés un bombón? ¡No, bombón! ¡Se lo llevó un bombón! Bueno, dame una de frutilla. ¡No, frutilla se lo llevó Zorrilla! Vale, dame una casata. No, casata no tengo, pero tengo... ¡Déjame ver, déjame ver! ¡Ah, casete! Bueno, dame... ¿Qué tenés? ¡Tengo palito, palito tengo! Bueno, dame un palito. ¡Un palito! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Un palito, palito! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Ah, ah! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Cá en este mundo es lo mejor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenísimo! ¡Me voy en reviau! ¡El hombre es bobo! ¡Sí, el hombre es bobo! ¡La atrocidad y el pánico encarnada en un despojo humano que recorre la noche acechando a sus víctimas! ¡El hombre es bobo! ¡Ha llegado para quedarse!